¿Cómo mejorar la comunicación de la pareja? Lo más importante acá pues para saber cómo mejorar la comunicación es que la pareja reconozca que hay algo que se puede mejorar y entonces puede decir como mira, fíjate que me he dado cuenta que en esa parte de nuestra relación pues podemos mejorar, tal vez no decir que no existe o no decir como está bien mal porque pues siempre hay algo que mejorar, entonces como viéndolo de ese lado como positivo, como mira, podemos mejorar en esa parte y qué te parece a ti o qué cosas a ti te gusta hablar con que tú sabes que no te va a generar conflicto, pues mira, a mí fíjate que me gusta hablar de cualquier tema, pero creo que lo más importante es que digamos no pongas, no hayan como palabras O.S., por ejemplo, en la conversación, algo por el estilo. Entonces lo más importante es reconocer que está ahí ese punto a mejorar y pues una vez se reconoce, pues entonces la pareja dice, bueno, ¿cómo podemos mejorar? Y aquí viene el punto más importante, ¿cómo lo mejoramos entonces pues cuando se reconoce? Bueno, acá la parte más fundamental es hacer ese esfuerzo también. ¿Qué podemos hacer entonces pues para retomar, qué sé yo, ciertas dinámicas, ciertas actividades que nos permitan comunicarnos más? De pronto pues a uno le gusta ver un programa de televisión y al otro no. Bueno, ok, voy a hacer ese esfuerzo pues por ver ese programa de televisión que a ti te gusta y luego pues porque tú me digas, mira, yo no entiendo de qué se me ocurre ahorita fútbol, no entiendo ahorita sobre fútbol, no entiendo sobre esta película que tú ves, ¿será que me puedes explicar de qué trata? ¿Será que me puedes explicar cuál es la motivación o cuáles son las reglas? Y ahí se están comunicando. Entonces pues digamos es como involucrarme en el espacio de la otra persona, aceptando también que puede que me guste o no, pero es tomando esa escucha activa, es decir, dame la oportunidad de poderla escuchar.